El cantante y compositor Fonseca está de vuelta en Guadalajara para poner la fiesta en el cabaret. Dentro de los preparativos de su siguiente álbum, el músico colombiano ha compartido ya varios sencillos, como por pura curiosidad y simples corazones, donde se aprecia la influencia de diversos géneros, vía telefónica, Fonseca nos platicó sobre sus conciertos recientes, estamos con las nuevas canciones del repertorio, ha sido una sorpresa como han sido los conciertos en Honduras, en México y en Lima, como la gente ya canta de principio a fin las nuevas canciones, se han incorporado muy bien, sobre los ritmos latinos a los que suma la influencia del urbano y reggaetón, El ganador del Grammy Latino comentó, Mi carrera ha sido estar viajando por distintos géneros, es más divertido para nosotros en el escenario, vamos cambiando de un mundo a otro en un mismo concierto, en concierto son 8 músicos los que arman la celebración con Fonseca, varios que ya llevamos varios años en la banda, La instrumentación es guitarra, acordeón, trompeta, teclados, percusión, batería y bajo, Además, sus presentaciones en vivo se enriquecen con material audiovisual, trabajamos mucho esa parte, es lo que acompaña 100% a la música durante el concierto, A propósito de los conciertos, Fonseca nos contó su momento favorito, La verdad que cada concierto hay un momento diferente, con una magia especial, creo que también de pronto las partes donde hacemos intervenciones acústicas de las canciones, me gustan mucho, sorprende a la gente, se vuelve el momento más especial de la noche, me gusta cantarlas en la guitarra, es devolverlas a ese momento cuando las escribí, de sus conciertos en el país, el colombiano recordó, es un público apasionado, al que le gusta pasar un buen momento, incrustarse durante el concierto listo para experimentar el próximo álbum de Fonseca, donde se mostrará más esa exploración por los diversos géneros, saldrá a finales de año, la preparación para el nuevo disco va muy bien, trabajamos todas las canciones para lanzar el disco a finales de año, su método de trabajo ha sido distinto, ha sido un álbum muy diferente, había trabajado siempre con un productor, este tiene 7 productores distintos, estuve componiendo con gente que me fui encontrando en diferentes lugares, también, ahora estábamos afinando la producción, por otra parte, esa dinámica de componer con otras personas es algo que ha hecho mucho Fonseca, pues le gusta compartir esos momentos, he hecho este tipo de giras de composición, me ha gustado mucho hacer esas giras, en esta oportunidad fue lo mismo, me fui a distintos lugares para conocer, saber más no te lo puedes perder, Fonseca se presenta en el Teatro Estudio Cabaret este viernes 25 de mayo, en punto de las 21 horas, los boletos tienen un costo de 800 dólares pesos general, de venta en taquillas del auditorio Telmex y en el sistema TIC,